¡Licenciado Juan Ángeles! ¡Bravo! ¿Cómo estamos? ¡Bien! Ángeles y Patricia ya se llevaron todo el tiempo, no me dejaron tiempo. Entonces lo único que te voy a pedir es que me regales 15 minutos. ¿Cuánto? ¡Bien! ¿Quién sabe quién fue Rich y vos? Levanten la mano. Ok, nadie sabe, nadie sabe quién. Ok, este hombre fue un precursor de este tipo de negocio, llamado, este tipo de negocio llamado multinivel o mercadeo de redes. Hace 70 años, hace 70 años arrancó una empresa similar a esta, que hoy día, hoy día, dentro de los números que son, incluso tiene más ingresos que el mismo Herbalife. Este hombre fundó, ya te va a sonar un poquito más, Angüe. ¿Ya te sonó? Sí. ¿Ya te sonó? Sí. Este hombre fundó Angüe. Y él hizo una promesa a gente que creyó en él. Y les dijo eso. Mira, si tú haces lo que te voy a enseñar con la estresa de Riddy Boss, si tú lo haces, lo ejecutas y lo llevas a cabo, te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que tu vida va a cambiar para siempre, y tú vas a obtener ganancias de manera sorprendente. ¿Qué tenemos que hacer, Rich? ¿Cuáles son tus famosas tres A? Si ejecutas, como debe de ser, te puedo asegurar que tu vida va a cambiar para siempre. De estas personas que creyeron en él, hoy día siguen teniendo regalías impresionantes. Miles y miles de dólares y algunos millones cada mes, por haber creído una palabra y una promesa. Yo te pregunto a ti, levanta la mano, ¿quién quiere conocer la estresa de Riddy Boss? Levanta la mano. Ah, si quieres recuperar rápido tu dinero, mira, este producto llamado H-Flex, o hoy, por motivo de con Luis Live H-F, fíjate bien. Ay, es que me duele el huesito, me duele el huesito. Y a los cinco minutos, fíjate, ¿cuánto tiempo? Cinco minutos. ¿Cuánto? Cinco minutos. A los cinco minutos, y es cierto, le vas a decir, oye, ¿verdad que te sientes mejor? Y a esta actitud, viértele un poquito de pasión. ¿Un poquito de qué? Pasión. Y un hombre, el cual el señor Hernández es un plan de estar contigo. Dios te bendiga. Y ojalá la segunda vez que regrese acá, pueda estar nuevamente viendo la cara de ustedes y viendo la cara de sus invitados. Gracias, sean felices. ¡Bravo!